Vamos a bailar uno de los temas tan bonitos y que hemos seleccionado para todos ustedes en este gran programa Y en aquel rolita vamos a dedicar el especial para toda la banda que apoya la doble S Y en aquel rolita vamos a bailar uno de los temas tan bonitos y que hemos seleccionado para todos ustedes en este gran programa Y en aquel rolita vamos a bailar uno de los temas tan bonitos y que hemos seleccionado para todos ustedes en este gran programa Y en aquel rolita vamos a bailar uno de los temas tan bonitos y que hemos seleccionado para todos ustedes en este gran programa Y en aquel rolita solo de los temas tan bonitos y que hemos seleccionado para todos ustedes en este gran programa Y en aquel rolita vamos a bailar uno de los temas tan bonitos y que hemos seleccionado para todos ustedes en este gran programa Venga Zamora, ingeniero Messi como te lucen los cumbiazos ahora Para jugar bolsa necesita valor, el poquito se siente ser chico Ese Charlie y yo ya de infancia, y no busca televisión mi coche, este chocas pa' cari Señor, de los diez, siempre conmigo Charlie, por favor Ya llegaron los coquetas, fíjense, y yo desde la calle, gancito y ya se Y yo, pero no me querés, no estoy, ni una llena, para mi vida ¿Cómo dice el sabor? Sufriendo esto, el famoso infiel número tres Me mata tú, ese poder, mi coche es bril Al infiel número tres, el famoso calor Y me borracho más cada día Tratando de olvidar su partida Toda la singrada No puedo dejar de amarla Ingeniero de iluminación, te vamos a descontar Olvidarla Vamos a bailar esta noche Que suena el tambor Sonido Ya Sigo Esa noche sonido, vamos ¡Abronco! ¿Cómo dice el sabor? ¿Cómo dice el sabor de esa noche? Señor Señor Cielo ¡Juanacanes! Por favor Muchos nos adoran Ella se fue Y yo Pero nuestro amor seguirá siendo eso No estoy Bueno, vamos Y su amor ¿A quién? ¿A quién más? Amor infinito Para mi vida ¡Vámonos! Sufriendo esto ¡Vámonos! Me baja tú Calor Mi noche es fría Y me borracho Más De aladía ¿Cómo dice el sabor? Tratando de olvidar Ya llegó el infinezota Número 16 Se lo pone Pero no puedo Dejar El que pone el mal ejemplo En Guapata Me quito horrible Olvidarla ¡Venga sabores! Bien Bien Se va el sabor Agoníces Simba El príncipe Del sabor Continuamos a hablar De señores En este programa Supermega Esencial La presencia Sonido Simba Apagate Grero Cascadita Continuamos a hablar Continuamos adelante Señores Estamos en la frecuencia De sabor Simba Ajá Y los sistemas Totalmente Talmente Totalmente Y...